... Buenos días, hoy abrimos nuestro telediario con un caso más sobre el maltrato machista. En lo que llevamos de año 2013 ha habido 47 mujeres fallecidas por causa del maltrato. No se pone fin a este tipo de sucesos que cada vez ocurren más a diario. Nos pasamos con el autocorresponsal Miriam que está en el lugar de los hechos. Hola, buenos días. Nos encontramos en la localidad de Llanos de Ríos, donde allá hubo un caso más de violencia machista que a unas mujeres. Aparentemente era una buena pareja y la noticia ha sorprendido mucho. Tenemos con nosotros una vecina que nos puede informar. ¿Conoce usted a la pareja? Sí, sí. En este barrio la verdad es que nos conocemos todos. ¿Y cómo le ha caído esta trágica policía? No sé si usted supiera. Mira, estamos condenados. Era una pareja humilde, de buena gente. No tenemos explicación para lo que ha ocurrido. Como veis, un caso más de violencia de género sin antecedentes previos. Veamos cómo pudieron suceder los hechos. Hijo, ¿cómo te vienes? Bien, bien, bien. ¿Qué haces con el examen? Un 7. ¿Un 7? Sí. Un 10, ¿eh? ¿Qué daño? Me lo compré en el H&M. Sí. Ya es la hora que sirva la comida. ¿Cómo? ¿Se está en la hora? ¿Pero se pasa la hora? Que ya es la hora, que sirva la comida. ¿Me ayuda? ¿Me ayuda? ¿Me ayuda? ¿Me ayuda? Sirve un plato más. Quería invitarme a un amigo de comer. Mejor espero, ¿no? Sirve un plato más. Moja. ¡Hijo, Luis! ¿Te vas a venir a mi casa a comer? Vale, ahora voy, vale. Venga. Abre la puerta. ¿Va? Hola. ¿Y su marido? Está en el salón sentado. Vale, gracias. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué es lo mismo? ¿Está bien la familia, no? Todo bien. ¿Bien? Vale, está bien. Que te aproveche, ¿eh? Gracias. ¿Qué es esto? Esto le falta sal. ¿Cómo que le falta sal? Está frío. ¿Su comida está fría? De hecho me falta... ¡Síreme los otros platos! Esto no es comida. ¡Síreme los otros platos! ¡Vente! ¿Sabes lo que es el discote que se ha hecho? ¿De muy? El otro no es más... ¿Qué es lo que es el discote que se ha hecho? No. 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 ¿A ti te gusta esta comida? Si ¿Qué pasa con la comida? ¿Me puede explicar que estaba haciendo todo el santuría que no he limpio la casa? Si limpia la casa, he tenido que levantar Vete a la cama Si he tenido que levantarme, he tenido que vestir un uño y llevarme a la policía ¿Por qué me has limpiado la casa? Si la casa estaba limpia, hasta que haya llegado el trabajo te he pedido un poco de ayuda Con la aboración, al menos un poco Es que tu tienes que limpiar la casa Yo vengo del trabajo casado, pero tu tienes que limpiar la casa ¡Limpia la casa! ¡No la he limpiado! ¡No la he limpiado! ¡No la he limpiado! ¡No la he limpiado, por favor! ¿Cuándo día, Ana? Buenos días ¿Has dormido bien? Sí Voy a salir lento del desayuno Hoy ya tengo un poco de tiempo Bueno, después que ya salí ¡Sueña! Si Yuse A desayunar A desayunar ¿Te ayudo? No, no, levanta Se le han mucho Un poco Un poco Un poco Un poco Un poco Gracias Ah, gracias Muchas gracias Sabía que te iba a perder esta agua Ya te voy conociendo Bueno, te quería comentar Que entonces, de nuevo vamos mis hermanasbreaker ¿Dónde? En el café con tuxtala ¿El café con tuxtala? Sí Vale Hijo Te voy a dar No, no ¿Dónde está el café con tuxtala? Bien, bien Venga, quita el saludo Bueno, ya nos vamos ¿Así vas a salir a la calle? Creo que así vas a salir a la calle ¿Cómo vas al día sin tomar un café? Si yo me siento segura con esta ropa ¿Pero a quién has visto tú con esa ropa así? A ver, a mí me gusta Primero no limpiar la casa ¿Y después quieres salir con esa ropa a la calle? Te voy a explicar, tú has visto la casa limpia La vida de trabajo te he visto Ayúdanme un poco de colaboración Para que me ayude a limpiar la casa Y yo me siento cómoda con esta ropa Vea, tú dígame ¡Cómoda no! ¡Este no tiene que salir con esa ropa a la calle! ¡Este no puede salir con esa ropa! ¡Este no puede salir con esa ropa! Mira, yo estoy atentito Me voy a ir a esta casa El otro día me estoy pegando ¡Vas a quedar pegada! Y con tuyo la voy a la casa ¡Vas a quedar de ti! ¡Me estás maltratando siempre! ¡No puede salir así! ¡No, me voy! ¡Yo! ¡Yo! ¡Cantamos con! Buenos días Hoy abrimos nuestro telediario con un caso más sobre el maltrato machista En lo que llevamos de año 2013 Ha habido 47 mujeres fallecidas a causa del maltrato machista No se ponen fin a este tipo de sucesos No se ponen fin a este tipo de sucesos que cada día se ocurren más a diario Os pasamos con nuestra corresponsal niña que está en el lugar de los hechos Hola, buenas piernas Encontramos en la localidad de Llanos de Vicar Donde ayer hubo un caso más de violencia de género Aparentemente eran unas buenas parejas Y niñas niñas No todas manos 1-2-3-3-4-3 1-2-3 1-3-5 No! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!